Y es que te fijas que los vatos no saben ni platicar. ¿Será que las mujeres platicamos tan a gusto, tan rico? ¿Por eso las mujeres se nos pueden ir horas platicando? Porque platicamos con pelos y señales, es más. Las mujeres no necesitamos decir, traigo pedos, con tus amigas te lo detectan. Te juntas a tomar un cafecito, de repente una, güey, ¿estás bien? Y aunque tú lo quieras ocultar así de, sí. A ver, chicas, intervención aquí. Aquí tenemos problemas. A ver, y todas, ¿qué pasó, güey? ¿Qué decís? Y yo, no, no, de veras, nada. Chicas, si los tuviera yo les diría. ¿Verdad? Güey. Ay, yo no sé qué irías sin ustedes, amiga. Así, o sea, porque te sacan eso. Y siempre tenemos una amiga que es bien metiche, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, hombre. Es que yo ya tengo muchos días así. Sí, pero ¿por qué? A ver, cuenta, otro café, pero ¿qué pasó? No, hombre, son muchas cosas. Pues aunque sea una, pero suelta algo. No chingues, ya pedí otro café, no me lo voy a tomar solo. A ver, échale, así, imagínate nomás. Y está la amiga, la emocional. Esa mujer por todo llora, fíjate. Ya te vio llorar y ella... Ay, güey, ya está llorando contigo. Todavía no sabe ni qué pedo está pasando, pero ella ya lo siente, ya le está oliendo. Tenemos la distraída, la mujer de... Sí, este... No sé... O sea, pero... O sea, ¿quién es la que se siente mal? ¿Tú o ella? Que las veo que están llorando las dos. Y a ti, la emocional y a ti. Anda, no tropeo. Tenemos la otra de... Espérense, espérense, selfie antes de... Imagínate. Y la sube aquí, aquí solucionando problemas, vamos. Son nuestras amistades. Pero... Sí o no, señoritas, platicamos nosotras así tan a gusto, así de... Es que ya se cuenta que... Yo estoy teniendo día a día bien difíciles con mi esposo porque... No sé, no sé, no nos entendemos. O yo andaré sensible, no sé. Es que ya se cuenta... Estábamos acostados, estábamos dormidos. Y luego... No, pues sonó el despertador. Y luego ya, lo apagué. Y luego se cuenta que... Me dieron ganas de hacer pipí. Y luego ya... Me levanté y fui. ¿A poco no platicamos así? Oye, todo. Las señales y para acá. Y fui y regresé y me senté. Y volteé para acá. Ay, así platicamos todo. Y las amigas están tan metidas en la plática que... Es más, si se te pasa algo, ¿no? Y lo ya dice pipí y lo ya... Pues ya me fui. Güey, ¿no te limpiaste? Ah, sí, güey. O sea... Me limpié y lo ya... Así, así platicamos. Por eso cuando quieres platicar con el esposo, piensas que te va a platicar de esa misma manera. No. Las pláticas de los vatos son raras. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Pues qué? ¿Trabajo? Ah, me tienen hasta la madre mía. No sé. Una vez te digo, yo cualquier día voy a explotar y a la chingada el trabajo. Por eso, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el...? O sea, si lo vas a dejar, pues dime. Por eso. Es que escúchame, escúchame. A ti se te hace bien que todos vengan contra mí. ¿Eh? ¿Qué por qué? O sea, yo llego. ¿Sí? Y aquí llegas. ¿Ok? En tu mente empieza, llegas a hacer la historia. Llego. Y luego. No, güey, que tú. ¿Quién sabe qué? Que faltaron unas cosas acá. Y le digo yo, por eso, güey. ¿Qué me faltó? No, es que tú. ¿Qué? Que le dijiste al otro, güey. Y le dije, no, güey. A mí no me estás diciendo nada. O sea, ¿a qué trae su bronca? ¿A qué trae su pedo? Ah, no. Llega el otro y también. No, sí, güey. Tú le dijiste que quién sabe qué. Y le digo yo, por eso, güey. ¿Y quién les dijo? Ah, que la madre. Ah, un desmadre que se hizo. Fíjate. ¿Qué le entiendes al vato de lo que te está platicando? ¿Qué consejo le puedes dar? Pues ya nada más le dice uno, no, pues, ¿qué te está pasando? No tenemos otra cosa que decirle porque no le entendemos a su plática.